Gracias. Otra pregunta, ¿el de paralelismo es manual o automático? Automático. El tradicional es... El repaso de carga... Las predicaciones están... Pues no recuerdo exactamente, pero si no... No, no, no... No, no... Ahí está... ¿Se la pago? ¿De acuerdo a las cosas que hicimos de acabar con las demás? Sí, con las... Si, con las tres, si de acuerdo a las tres y las demás, para cada uno o dos... Aumento... Porque es que... Aquí no está... ¿El paralelismo? ¿No lo ha planteado? No lo ha planteado. ¿No lo ha planteado? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No... Esto es tan conocido, si sea automático... ...que ya son responsables de todo. Aún no... No, 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 no... No, no, no. No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Todo es... Y eso es también, repito, y sobre todo para los niños de Estado, debemos saber, referente al tema de las tantas, porque eso implica que las tantas entran o salgan a medida que haya demanda. Si la demanda aumenta o varía, entonces... Sí, porque decimos del lastre de carga. No sé por qué, yo pensé que estaba aquí como en el once. Ya de aquí para abajo, sí que no está. Pero entonces el entregar pues claro, esas inquietudes. Anote, no se sumen a la historia. Pero eso es el tema para el elingo. Aquí ya está. Sí, en el unifinal está, pero debemos ser un poquito más claros ahí con... No, pero el unifinal dice que están al final, pero no dice cómo deben entrar, porque igual ellas pueden entrar todas las personas. No, pero lo que yo les digo, lo que es el entregar, que yo lo tengo, no sé por qué no está, pero bueno. Yo les digo, pero esa es la idea. Que entren, siempre metan las tres y se haya las tres cargas. Eso es importante. Tanto para la parte por la ciencia como para la parte de ellos. Y ustedes lo dicen niñas así, pero... Siempre encuentran tres, porque ellos no piensan que están atacadas y arrancan las tres y a medida que va atentando, va atacando. Tanto para la utilización hay dos aspectos. Uno es que se va la energía, con la demanda comienzan a ir subiendo de manera escalonada y igualmente salen escalonada, que el combustible sea mejor. Entonces es una recomendación. Para que quede claro dentro de la expedición. Igual, pues si tienen muchas dudas, que se pueden hacer el plástico. No hay ningún inconveniente. Lo que no queremos es que nos llegue todo el último día. Entonces al ingeniero Jaime le va a quedar más complicado resolver las dudas, sino que las vayan enviando. Por eso se envía, se ponen las preguntas desde el primer día que se envían los documentos. Sí, pues lo que hicimos fue como enviar todo el equipo para que conocieran pues como todo el sistema. Pero... Y la idea era entregarles todo para que sepan la malditud y todo lo que se puede hacer. ¿Por qué no se puede enviar el plazo estos días? Porque sería bueno. El plazo es... ¿Se preguntan? Sí, no hay problema. ¿Hasta luego? No, hasta el día de la plena y que cada dos días va a poner el para mañana. ¿Es para mañana? Para jueves. ¿Ustedes se entregan el 19-0? Sí, sí, sí. Pero igual hay que mandarlo por adentro, ¿no? No, eso se le... Se le amplía el plazo en la adenda de hoy. Con las aclaraciones para que esperamos que... Para las preguntas. Que las aclaraciones de hoy sean las que tienen pues en su mayoría. O sea, las aclaraciones, las preguntas hasta el viernes. Se les envía el plazo en la adenda. O sea... Correcto. No esta hora oficial, sino que puede ser el viernes o el lunes. O sea... O sea... O sea, la idea no es... Nosotros no queremos que las cosas se hagan muy rápido. Que sean bien analizados. Que las propuestas sean... Exactamente. ¿Y qué tiempo de entrega tienen? El 19. No, pero ya la entrega la semana. Sí, entrega... No, el 19. ¿5? 5. Ah, ¿5? ¿5? ¿Perdón, le hago una... Una pregunta. ¿Sí? Las preguntas... Las preguntas son hasta el viernes. ¿Está por los cuadrados? Por eso, sí. Eso lo vamos a hacer en alguna. Eso lo vamos a hacer. Ah, ¿no? Nosotros tenemos también ahí un plazo para resolver el máximo. ¿Qué quiere decir que eso y las amas de entrega... Las personas... ¿Cuántas veces de viernes de la propuesta? No, el 19. No, el 19. ¿Estoy? Todavía estamos haciendo. entonces no hay problema nosotros les vamos a ampliar el plazo para inquietudes y también ampliamos el plazo para contestarlas o sea, nosotros también tenemos un plazo para responder y de ahí en adelante ya es el análisis de las propuestas de los organismos de las pólizas y todo eso yo no encontré ni era cantidad no de actividad o de sacar cantidad y tampoco cuadros de presentar las propuestas ahí tiene uno que hace la procesión de actividades de actividades la actividad aquí está, más no tiene las cantidad ustedes tienen que sacar las cantidades y pues lo que es el arquitecto, lo que les dije ahora si hay de pronto actividades que no estén dentro de ese listado, ustedes deben hacer hacerlas en un capítulo aparte economía y la cantidad que ustedes las están viviendo o esas actividades mandarlas en pregunta para saber si están o no contestadas pero como ahora, ah, quiero saber ¿algunas otras preguntas? si uno tiene alguna opción al final se vienen con las ¿os opciones qué? ¿en la terapia o la planta? si uno tiene alguna opción si uno tiene alguna opción digamos, no lo hagamos aquí tenemos una idea de la sección que lo hace por lo menos en la terapia o la planta no trata uno de de pasar a otro no no que estén todos incluidos todos incluidos todas son las tres primeras son de 150 son tres plantas de 150 ¿Quién es el 1.300 en el exoporto? 5. 6. 7. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Por eso, eso nos lo hacen llegar a nosotros. O sea, lo que ustedes encuentren de incongruencia entre una información y otra y no les dé a ustedes certeza de qué es lo que deben visitar, nos lo hacen, nos lo preguntan y nosotros lo contestamos a todos para que sea el mismo criterio para todos. Así lo que se trata es de que todos los dicen en igualdad de condiciones. Y seamos claros hasta dónde va a pasar. Tengo la presentación de la documentación con el análisis del análisis del análisis que se presenta hoy. Voy a marcar la presentación de los cuadros que ustedes quieran presentar. ¿Dentro del alcance de los trabajos? Sí, tenemos un análisis de cuatro llamados presupuestos. Sí, tenemos otro documento. En el equipo de estudiación. En los dos cuadros que tomamos en diferentes informaciones, entonces, aquí vamos a verlo en los dos cuadros. En los mismos pliegos. Sí, en los pliegos. Sí, en los pliegos. ¿En qué página hay? Aparece uno en el 4 y el otro en el equipo de estudiación que hay conocimiento. ¿En qué página hay? Sí, en los dos cuadros. ¿Me deja ver, por favor? Ese es el anexo 4. Este es el anexo cuadro. Ah, pero este es el anexo 5. No, este es el anexo 5. Anexo 5. No, este es el 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 anexo 5. Este es el anexo 5. No, 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 este es el anexo 5. también en la edad. Sí, buenísimo. Bueno. Una pregunta es a México, a mí me gustaría que están estudiando mucho más detallados los estudiantes de esta planta, y presentar su asunto, ¿no? Los estudiantes por medio del sistema de CAPE, el sistema de ACPM, y eso es un parque de combustibles, ¿no? Si van a ser un mismo paralelo de los precios unitarios, sería preferible que, si fuese muy mal desagregada. Por eso el parque de combustibles, la carrelas de CAPE, la de la misma permisos... No, igual hablando pues con la licitación de alimentadores y de establecimientos, nosotros les entregaron cantidad, que las dos están. ¿Qué se hace después? Se tienen las cantidades aquí y la obra, se evalúa por precio unitario lo de ustedes. ¿Qué es que miráramos ese anexo con el anexo número 7? Entonces, esos anexos no parecen coincidir demasiado. Entonces, quedamos como en las puertas. Entonces, la vez que es lo que vamos a considerar, si es un presupuesto o es una relación de costos y derechos de la propuesta. Entonces, ahora vamos a colocar... Es un análisis de la IU. Sí. El anexo 7 es un análisis de la IU. Sí, pero ¿cuál realmente es el valor? Para practicar, ¿cuál es el que se debe presentar para determinar su adiós, el valor de la oferta? ¿Este? ¿Este es? El otro es análisis de la IU. ¿Por qué? Yo estoy de acuerdo en lo que me dijeron. Y ahí es que finalmente encuentran que evaluar las habilidades y se va a ir... O sea, este es el análisis de la IU. Este es el presupuesto. Ustedes aquí tienen que poner el IU, el IVA, yo no sé, plantas, factura IVA sobre el total o IVA sobre la utilidad. Sobre el total. Sobre el total, porque son... Sobre el total. Pero... Y miren, por ejemplo, el anexo número 14, que se llama resumen de la propuesta, también es como grande, pero lo explica mucho. Esa es el número 11 también. Dice muchas cosas, la verdad, la verdad. Es como un resumen para nosotros tener aquí en la obra para que nos quede, digamos, como más simplificada a nosotros la información para... Respecto, respecto más a lo documental y no a lo técnico, porque yo me imagino que lo técnico vienen ustedes en fichas y de los equipos a instalar. Yo no sé, en los años, si esto se podrá desagregar como más, esto de plantas... ¿Pero qué más que no quiero tener cantidad de plantas, pero no ha sido un minuto de curso. No, no es tanto por la cantidad de plantas, es por el empleo mismo. Dice formato de presupuesto para la medicina. Entonces, equipo, está listo a día.